Hola, soy Jaime de la Barra, socio fundador y presidente de Compass Group Chile. Y en este SDI me gustaría destacar el tema de que en ambientes de incertidumbre como los que estamos hoy hay oportunidades y esas oportunidades tienen que ver con lo que está ocurriendo en Perú, en Argentina, potencialmente en Brasil y que si uno es flexible, se adapta y basa su quehacer en valores fuertes, estas aparentes crisis son siempre fuentes de oportunidad.